Y aquí estamos de nuevo Turtín Es tres Sí, es tres Malditos romanos Porque no se hicieron números normales ¿Tres contra tres? ¿Uno contra uno? ¿Tres contra tres? Bueno, tres contra tres entonces Primera batalla El Jimmy Fallon Es que voy a pelear solo Nada, te gracias Me equivoqué, perdón Jimmy Fallon versus al 2 Voy a pelear solo Golpeándote a ti mismo Bueno, otra vez Segunda toma Default player ¿Deful player? Ahora sí, dame tiempo ¿Start? 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 ¿Listo, listo, listo? ¿Botón de en medio? ¿Start? ¿Start? No, 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 ese es el PS button ¡Ah, ese es el PS button! ¡Ah, ya, ya! Ya, dame control Ok Ya, ya estoy aquí Ya aprendí Ok Shin Se me olvidó ¡Ve ahí, ¿dónde estás? Ok, vamos a empezar Con algo ¿Leve? Leve Y me escocé a Rugal Me sacó Rugal Ok, no ¿Un random? ¡Ay! Eso, eso fue un random, ve ¡Woo! ¡Ay, ya! ¿Un random y que te salga Rugal? Ya sé ¿Qué te salga? Onslaught El Cubran Ok, vamos a ver Yo nunca lo he utilizado Así que va a ser el primero Él va a ser el peón El protagonista de la serie No, no ¿Quién es Kyo? ¿Kyo qué? ¿Por qué no se viene a Rugal, ¿verdad? Ah, sí Quiere que es a Shiki de robo Shiki, Shiki, Shiki Venga, se vende ¡La Rugal técnica de Jimmy Fallon! ¡Dúolong! ¡Dúolong! ¡Dúolonga! ¡Dúolonga! ¡Te resumíza! ¡Anda con todo! ¡La re... la... la... la marcha! ¡La marcha! El cerillito anda con todo El cerillito del supermercado ¡No le de cambio, señora! ¡No le de cambio! ¡Anda con todo! ¡Maldito! Este enemigo no se conforma con Fénix. Toma la niebla. Era una flatulencia de duro. ¡No puede ser! Una flatulencia muy terrible. Soy muy malo para este juego. Wow, sí. Épico, épico. Este es el control. Es que no está conectado. ¿Cómo quieres que funcione si no está conectado siquiera? ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Iba, iba! ¡Mata esa loca! ¡Oh, por Dios! ¿Quién va a matar al señor de las tinieblas ahora? ¡Maria! ¡Maria Renata! Ahora sí, vamos con todo May. ¿May I go to the bedroom? ¿Es May o May? May, ¿no? May porque es japonés. Porque hay una que se llama May y está May, linda. ¿Cómo puedes caer en tu trempe? ¡Ah, muy fácil! ¡Carga, carga! ¡Hazle un fatalismo! ¡Un combo breaker! ¡Un hiper combo que yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Tu padre está orgulloso en Uyasha. Nunca vi en Uyasha. ¿Qué pasa? Pero no la vi completa. ¡Yo tengo mi seriquito también! ¿Es Ruga? ¡Vamos! 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 ¡Cuándo los apes! ¡Noooo! ¡Mi pobre! ¡Sapesote! ¡Ah! con la energía. Sí, en esta un Red Bull. Red Bull te da alas, lo huela. Yo me la hago de aquí. ¿Quién es ahí? ¿Habrá salido del poste? Shiki. No sé. Es de esta, me recuerdo, Samurai. Yo no me acuerdo de Shiki en Samurai, ¿sabía? Oh, era el va a trogarse de ahí. No, perdón, pero soy Shiki. Yo no me acuerdo de ahí por el CD, Carlos Cabo. Oh, explotó. Drop the bomb. Drop the bomb. Así es, Jaime. Ganaste esta vez, Aldo. El primero, Aldo, gana algo. ¡Yay! A mí me lleva a cero puntos. Quiero que gane el match. No, va a ser una batalla entre cada uno, y después la segunda ronda otra vez, hacemos otra vuelta. Entonces, sigo yo con el Aldo. Sí. Como quieran. Y lo voy a ver ya, yo con el Jaime. Puedo ganar las besos que quieran. Entonces, le cedo mi lugar a Joseph. Sí. Así que ya sabes, José, tienes que vengar a mi muerte. No. Vengame. No. Yo te vengaría, así que vengame. No. Por favor. ¿Cómo escoges el otro, Yuri? Con el Select, pero antes estoy escogiendo. Oh, por Dios. Ay, ya no tengo nada. Ay. Se me fuera un baño. Ah, no es cierto. Ya no estoy a... a Maximum. Moradito. Moradito. Máximum. Vamos a empezar sencillo. Sencillito. Ya. Chiquito. Yori y los guarros de Yori. Ja, 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 ja. Yori y los guarros de Yori. Un nombre genial para una banda Yuri y sus guarros Yuri y los guarros de Yuri Arruga, lo ha renacido Como un robot Como un paseo de ciego No, como un robot Uy, esto es demasiado Un robot, no, que traje Ándale, también cargo a robots Oh, igual le toca a Batman Ay, Dios Ay, pégale Asalto, Jotú Bueno, ahora sí Soy Kyova Ay, ni me habías tocado No es cierto, no me tocaste No, me quemaste Lo quemé, lo quemé Andas prendido Mira, mira Mira, quien llegó Un Emo Ay No, no comprende Ay, ay Ay, ay Ay, qué sé Ay, eso qué Es genial Es genial que pueda cambiar el color de sus llamas también Todo, todo, todo lo puede cambiar Es fantástico Es el señor fantástico No Por la espalda Ay, es que cuando me salió Ay, maldito sea ¿Cuáles del último son tres? Gracias por el consejo Me quería zafar Pero no me hiciste Ay, es real Todos son real Así que esto se ha reducido a un combate de llamas Ay, no Ay, no hizo la bomba rápido Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Vamos, ran Demuestrales porque eres el demoledor Ay ¡No! 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 ¡Ah, eso es reñido! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, demonios! Estoy oxidado. Ya está, estoy malo de Garuga. Deligaruga. Deligaruga. Aquí con la solita. ¡Ay! ¡No te quites! No te quites, Diego. ¡No te quites, Diego! ¡No te quites! 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 El Raúl no es el primero, ¿verdad? ¿Cómo? El Raúl no es el primero. Sí, el primero que... 10. ¡No! ¿Cómo es el primero que acaban? Hablas de que troca ¿De qué estás hablando? Filosofía ¡Poder, Dios! ¡No! Y pasan ¡Vamos! ¡No! ¡Maldición! Dejélo desintegrar Los enlizas callaron en mis lentes El equipo de China ha sido vencido a través ¡Maldición! ¿Es el mismo aquí? ¿Aca? Sí ¿No sé qué? ¿Es una acá? Es el clon También usa patadas ¿Poder calza? ¡No! ¡Ya muerto! ¿Es que? Se me ha comido todo ¡Su gol! ¡Su gol! ¡Ya! ¡Que bien la pantorrilla encantada! Todo hablado de la piel ¡Pantorrilla! ¡Ahora tienes los monstruos! ¡Sabe que se puede leer su cabello! ¡Por ahí va! ¡María! ¡Pantorrilla! ¡No! ¡Psycho Squinties! ¡Psycho Victory! ¡Psycho! ¡Psycho Murder! ¡Psycho Killer! ¡Psycho Geno Psychota! ¡Psycho! ¡Psycho Wave! 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 ¡Oh mira! ¡Ahí está la luchadora donde se parece a... ...la luchadora de... ¡Psycho Wave! ¡La otra vez! ¡Sí! ¡La otra vez! ¡Psycho! ¡Psycho Wave! ¡Psycho Wave! ¡Psycho Wave! ¡No veo nada! ¡No quieres ver! ¡No! ¡Ya no vi nada! ¡No! ¡Ya no vi nada! ¡Ok! ¡Yo era luchadora que salía también! ¡Pero no me acuerdo dónde era! ¡Round 1! ¡Por Dios! ¡Mamba de lucha! ¡Llevo 2 puntos! ¡2 puntos! ¡2 puntos! ¡Súpera eso! ¡No! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero salí ahí! ¡Siguiente Round! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡No estás rastro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.